Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 21 minutos, les damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el diputado Germán Esquerra, quien además es integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, entre otras responsabilidades también en la Asamblea. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, mis distinguidos amigos? ¿Cómo está, ahí? ¿Cómo está, Pedro? Saludos. Muy cordiales saludos y el saludo de siempre. ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Hola, hola, Venezuela! Tan particular, además. Tiempo sin visitarnos. ¡Hola, hola, Venezuela! Parece que estuviera dando clases. Sí. ¿Cómo están mis alumnos de Derecho Constitucional? ¡Hola, hola, Venezuela! Excelentes alumnos, cada vez mejores alumnos. Sí. Ahorita estoy en postdoctorado, pero queda una gran experiencia de pregrado. Y uno encuentra a todos los alumnos, en todas partes, desarrollando muy buenas actividades, lo que nos llena de orgullo. Ahora veo con bastante energía, pues, los que son el sector académico. Sí. Por ejemplo, recientemente se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Católica de Santa Rosa un diplomado donde participaron una gran cantidad de personas y también especialistas en la materia contra la corrupción, que se dictó durante una semana. Yo creo que es una iniciativa muy buena de la Pontificia Universidad Católica de Santa Rosa y, por supuesto, de su magnífico rector o rector magnífico, como se dice en Europa, que es precisamente el padre Bully Gómez, que es Bully Gómez. Yo creo que la universidad viene haciendo un gran desarrollo y uno de los temas fundamentales es ese, el tema de la corrupción, que además coincide con que hace unas semanas, ahí en abril, se aprobó y está en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que es una ley muy avanzada, no solo en el tema anticorrupción, sino para la protección de nuestros bienes en el orden interno y en el exterior. Además de iniciativas desde la universidad de adaptarse a la realidad, a los temas. Así es. Es una universidad muy adaptada a la realidad, con gran trabajo, con niveles de excelencia, con muy buenos profesores y áreas de investigación sumamente importantes. Ahora, ¿cómo hacer para que la población tenga mayor credibilidad en lo que hacen las instituciones democráticas en combatir este flagelo de la corrupción? Que es uno de los flagelos más graves que hemos tenido después de la independencia. Obtenemos la independencia, pero siguió nuevamente, tanto así que el padre de la patria decretó guerra-muerte a la corrupción. Él decretó, el decreto de él es de pena de muerte, para todo aquel que tomara dos, tres pesos del erario nacional, pero también para los jueces que conectaran esa conducta, ¿no? O sea, es un decreto fuerte. Obviamente los niveles de corrupción debieron haber sido muy altos, pero no hemos logrado a lo largo de nuestra historia extinguirlo, sustituirlo y, por supuesto, superarlo. Hubo momentos extremadamente graves en el país y ahorita lo que hay que resaltar es la conducta del presidente de la república y de las instituciones para enfrentar este tema con mucha decisión. La Fiscalía General de la República está haciendo un gran trabajo. La conciencia nacional que crea el presidente Nicolás Maduro es muy importante, sobre todo al tomar la iniciativa, todo riesgo, toda eventualidad, sea quien sea, y como dice, caiga quien caiga, por un lado. Pero por otro, el Parlamento, que, como dije, acaba de aprobar la ley orgánica de extinción de dominio, que es una forma de atacar también la corrupción, de identificar los bienes, de establecer procedimientos, unos jurisdiccionales, otros administrativos y otros de investigación, para poder actuar con más precisión en este tema. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya tenía y tiene una norma que se refiere al narcotráfico y que se refiere también a los hechos de corrupción, los que tienen que ver con el patrimonio público de la nación, y son las medidas de transferencia coactiva de la propiedad. La incautación, la confiscación, es un instrumento, es un mecanismo que ya está en la constitución y que de alguna manera se desarrolla en esta nueva ley orgánica de extinción de dominio. Se pudiera decir que se están tomando los elementos y las acciones necesarias para que esa actuación se pueda hacer más expedita. Claro, más expedita, eso es verdad. El país lo que quiere es que no nos manejemos en blanco y negro, sino que nosotros tomemos una sola decisión. Y esa decisión de lucha anticorrupción, bueno, por supuesto, lleva a tener que enfrentar elementos políticos, elementos sociales, una estructura, lamentablemente, en la sociedad que no ha avanzado en esta materia. Yo soy de los que creen que no solo es un tema de normas jurídicas o reglamentarias o resoluciones, creo que tenemos que ir al hogar, creo que tenemos que ir a la formación, a los estudios primarios, a no exaltar. Oye, aquel individuo que robó y que hoy tiene un yate, tiene un edificio, viaja. Entonces, exaltar el no trabajo, sino la vagabunde. Pero eso... Es algo grave en el país. Claro, eso se destaca cuando no actúa la justicia. Cuando no actúa. Porque si yo conozco a alguien que no ha trabajado nunca, o que está dedicado a ciertas cosas, pero que esa labor o ese trabajo que hace no le da la facultad, no le da el poder para tener casa, para tener yate, para tener carros nuevos, tú dices, ve, aquí está ocurriendo algo extraño. Claro, claro. No trabaja. Es como que me pregunten a mí, mire, ¿cómo hace la oposición venezolana en el exterior para vivir, a no, con los que se han robado del país? Hay que ver lo que eso significa. Porque no hay otro. Eso es duro. Cuando actúa acá una persona que tiene un cargo o que ocupa un trabajo donde no garantiza lo que tiene, algo debe estar ocurriendo. Allí deben que encenderse las alarmas para investigar qué es lo que está pasando. Mira, un ejemplo. Los diputados ganamos, creo que es 80 dólares al mes. La pregunta es, ¿cómo haces tú para tener un yate? ¿Cómo haces tú para viajar en forma privada? ¿Cómo haces tú para mantener a varios frentes, varias familias, varias damas? Bueno, incluso hay diputados. Entonces, son cosas que, como bien dices tú, levantan la sospecha, la preocupación. Ah, que lo obtuvo lícitamente. Bueno, muy bien, aplaudamos eso. Aquí nadie está negando la pugnacidad por vivir mejor siempre que sea legítimo. Lo que se llama la sociedad del bienestar, el welfare state. O sea, la sociedad del bienestar. Nosotros queremos una sociedad de bienestar, de bienestar social, de igualdad, de participación, de mejor situación económica. Pero lo que no queremos es la otra cara, que es la cara de la sinvergonzura, de la vagabundería, de la corrupción, del tráfico de influencia, de la colusión, entre tantos otros delitos que están previstos en el Código Penal, en el Código Orgánico Procesal Penal, en un sinfín de leyes. Y ahora esta nueva ley, pues, que hay que aplaudir sin lugar a dudas. Fíjense, lo voy a detener allí, porque es que hay varios temas que queremos abordar y queremos ganarle de más tiempo al tiempo en la agenda de hoy. Tenemos unas declaraciones que hizo recientemente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nosotros vamos a compartir con ustedes más la reseña que hace, en este caso el portal de Últimas Noticias, que además titula, Trump confiesa que pretendió apoderarse del petróleo venezolano. Allí justamente tenemos la nota, dice, ante la confesión del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de querer apoderarse del petróleo de Venezuela durante su mandato, el canciller de la República, Iván Gil, recalcó que esta pretensión contó con el apoyo de sus lacayos en el país para hacerse con los recursos y activos del Estado. Esto es parte de lo que además las declaraciones que han surgido luego de esto, porque también es un pronunciamiento del fiscal general de la República, pero ¿qué análisis desde el punto de vista político se le hace a esa declaración que hace el expresidente de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, extremadamente grave, sin lugar a dudas, pero demuestra que había y seguramente hay una relación muy estrecha con elementos internos del país, o sea, traidores a la patria, en primer lugar. Todo aquello que decían de intervención militar, de que las cartas están sobre la mesa, de que ya vienen los Estados Unidos a ocuparse de Venezuela, en el discurso de la oposición, bueno, termina siendo cierto con esta declaración. Sabíamos que era cierto, pero esto es una prueba contundente de un expresidente de los Estados Unidos. Por otro lado, eso lo que refleja es una geopolítica del poder, de un nuevo colonialismo, y que no nos debe asombrar, no olvidemos que esta dama del Comando Sur de los Estados Unidos recientemente dijo, y no se afectó, al decir, nosotros estamos buscando los recursos de Venezuela, y extendió, y también de la América Latina. Es decir, la visión geopolítica, la visión del poder, la visión imperial es sumamente clara, no es distinta al siglo pasado, quizás con mecanismos distintos, pero el discurso es exactamente el mismo, la doctrina es la misma. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se verá la cara de un hombre con Trump frente al discurso de Jethysburg, de Abraham Lincoln, sobre la democracia, sobre la libertad, sobre el respeto y la autodeterminación? Un discurso de muy pocas líneas, pero realmente brillante, y que debía ser la doctrina de un Estado como los Estados Unidos, y no al contrario. Como lo que nosotros estamos viendo, una pugnacidad por el poder, para intentar apoderarse del mundo de manera arbitraria. Y además, ¿cómo creen, diputados, los que apoyaron esas gestiones del presidente de México? Ante esta confesión... Bueno, yo soy partidario, quiero comentártelo, todos aquellos que pidieron intervenciones militares, aquellos que aplauden y piden medidas coercitivas, unilaterales, que tanto daño le han hecho al país, a la ciudadanía, al pueblo de Venezuela, no deberían ser candidatos a ninguna elección. Ellos deberían estar inhabilitados. Debería haber una prohibición. Debería haber una prohibición expresa. ¿Qué entiende? Y además de eso, deberían estar avergonzados. Pues ya no se trata solo de robar, de espoliar, como monómeros, como lo han hecho en Sidgo, en Estados Unidos, como tantas cosas que ya todos sabemos. Bueno, es pedir intervenciones a presidentes, precisamente a Trump, militares, que fue lo que hizo que el presidente Trump en algún momento dijo, todas las cartas están echadas sobre la mesa, incluso la de la intervención militar en un país como Venezuela. ¿Qué medidas se pueden tomar o qué instancias pudiera asumir el control de una medida como esa? Porque nosotros tuvimos acá también un apolitólogo, analista político, que también hacía esa propuesta. Bueno, yo creo que esas medidas las debe tomar el Consejo Nacional Electoral. No en procesos internos, sino ya para las candidaturas a la presidencia de la República, ya para las candidaturas en un año después a diputados, para la Asamblea Nacional. En todo lo que es un tema de elección popular para la representación, debe establecerse reglas, no solo la de la honestidad, la de la capacidad, la del mérito, la del sentimiento hacia nuestro pueblo, la de la verdadera representación, sino también aquellos que han pedido intervenciones militares, que aplauden y piden más medidas coercitivas unilaterales, obviamente no quieren al país, no tienen idea de lo que aquí ha ocurrido. Por ahí está un instituto de Washington, es norteamericano el instituto, y sacó una estadística, ellos donde dicen que nosotros alcanzamos 40 mil muertos producto de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar alegres con el daño a la nación que se le ha hecho? Ahora, ante esta confesión del presidente Donald Trump, del expresidente Donald Trump, ¿qué se espera usted como diputado de la República Bolivariana de Venezuela por parte de los entes, es decir, cuerpos representantes de medios de comunicación, de empresariados, medios de comunicación que se han hecho de la vista gorda ante esta confesión, no dicen absolutamente nada? Deberían cerrar filas en la defensa de la patria, deberían cerrar filas en el rechazo a ese tipo de política, deberían cerrar filas en términos unitarios, frente a la salvaguarda de la democracia, de nuestro territorio, de nuestros recursos y los derechos del pueblo de Venezuela. Ahí en esta circunstancia que se ve con claridad, quien está con la patria y quien es traidor a la patria, quien de verdad es venezolano y quien no lo es, circunstancialmente nació aquí, pero no siente, no tiene el amor, no tiene las aspiraciones, valores, creencias, cultura, identidad, que se requiere para ser venezolano. Fíjate que a esta campaña y a esta situación, lo denuncio formalmente, hay una campaña contra el padre libertador Simón Bolívar, diciendo las cosas más espantosas de quien es el padre de la patria, fundador de nuestra nacionalidad y quien lo dio todo por nosotros. Estamos en un momento histórico, menguado, difícil, pero donde yo tengo mucha fe en las reservas del pueblo de Venezuela, en su moral, en su ética, en su manera de entender las cosas, pues si no, no hubiera resistido hasta hoy, como ha resistido. Hay que ver de dónde venimos. O sea, lo que ha ocurrido, nosotros hemos tenido un intento de asesinato al presidente de la república, nosotros hemos tenido toda la estrategia de las guarimbas, nosotros hemos tenido salida uno, salida dos, salida tres. Nosotros hemos tenido gente que llama inmediatamente a la violencia y a la vez se entrega en términos financieros y económicos a los centros del poder. Es decir, no son venezolanos, no quieren a la patria, no nos quieren en realidad. Como decía Efraín Subero en un libro, El problema de definir lo hispanoamericano, él colocaba una frase muy sencilla, pero verdadera. Dice, es que en tener nosotros hay quienes dicen que son de aquí, pero en realidad son de allá. Así es. Diputado, tenemos que hacer el corte a esta hora, 7 de la mañana, 38 minutos. Vamos a retornar en tan solo minutos. El diputado Germán Escarraba va a continuar con nosotros porque vamos a revisar otros temas. Nos vamos con Melendi. Y Guayná. ¿Quién? Melendi. Melendi. Ah, Melendi. Melendi. Y Guayná, por si las moscas. Pero, pero una, pero... Hola, hola, Venezuela. Saluda a la audiencia que está en cito días del programa Matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. En esta parte del programa seguimos conversando con el diputado Germán Escarraba, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Además, es presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayanese, Kiba, y la Soberanía Territorial. Ahora, diputado, hoy llega a nuestro país el presidente de Irán. ¿Qué lectura le da usted a esa visita de este presidente aliado al gobierno venezolano? En primer lugar, es muy grata, porque quizás es la oportunidad de ser recíprocos en momentos muy difíciles de Venezuela, pero extremadamente difíciles y graves. ellos colaboraron con nosotros, incluso fueron objeto de sanciones, perdieron embarcaciones en el intercambio petrolero, pero también en traer elementos para la salud del pueblo de Venezuela. Además de la posición internacional que ahora viene desarrollando ese país, pues de una gran cultura. Yo pienso que en el marco de la diplomacia de paz que viene desarrollando el presidente, que tiene como eje la cooperación, indudablemente esta será una visita con excelentes resultados. Entiendo que viene el ministro de la Defensa, viene el ministro de Salud, no sé si... Relaciones exteriores. Viene el de Relaciones Exteriores, de tal manera que los acuerdos, eso generalmente se prepara antes, esos acuerdos ya deben estar indudablemente orientados para la firma, pero sobre todo para la consolidación. Ahora el previo, disculpe que te interrumpa allí, pero viene el presidente también de otras giras y de otros encuentros, también para fortalecer relaciones, quizás sumando esto con esta visita del presidente iraní, ese qué impacto tendría. Es cierto, el presidente ha venido acercándose con mucha mayor intensidad, movilizándose con mayor intensidad, a riesgo. Acuérdate que con él ha estado planteado hacerlo preso en cualquier lugar, sobre todo de los lacayos, de los aliados, lacayos, estados lacayos a los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente con una gran audacia, tomando las medidas que obviamente tiene que tomar, viene de un recorrido muy importante, donde también se han firmado acuerdos de desarrollo, acuerdos económicos, acuerdos en materia de salud, acuerdos académicos y culturales, de muchísima importancia. En realidad Venezuela, no sólo por razones petroleras que lo es, sino por muchas otras razones, tiene un gran posicionamiento internacional, porque en algún momento se le buscó excluir del sistema mundial, en algún momento se le buscó colocar prácticamente en soledad frente a la comunidad internacional, y eso el presidente ha ido de alguna manera debilitando esa frontera, esa posición, haciendo un sinnúmero de alianzas, algunas de las cuales respondieron en momentos de grave crisis del país, donde los Estados Unidos apretaron, forzaron incluso la posibilidad de una crisis muy profunda en Venezuela. Por cierto, que hablaba usted acerca de las viajes del presidente, donde algunos lacayos pretendían, pues, y hacían alarde, que sea detenido. Este fin de semana, el presidente de la República recibió al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Allí firmaron algunos memorándum de entendimiento para conformar, pues, una oficina en nuestro país. ¿Qué lectura le da a usted? Sin pretender inquietar a nadie, permíteme dar una opinión muy personal, no tan institucional. Yo veo con cuidado esto. Yo no lo veo... Es un avance que cree la oficina aquí, la Corte Penal Internacional, pero la conducta de ellos no me genera la confianza que debería generar. Ojalá el fiscal cumpla su palabra, el presidente de la República le ha dado todo el apoyo para esta oficina. Nosotros firmamos el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional sin que nadie nos empujara a eso. Es una cosa totalmente voluntaria de Venezuela, firmada por el presidente Chávez, y hemos venido, pues, en un desarrollo... Ellos a veces han hecho acusaciones infundadas, denuncias infundadas, planteamientos infundados. Nosotros esperamos, pues, que esto se corrija y que de verdad todo se encamine a la protección de los derechos humanos. O sea, la idea última de la Corte Penal Internacional es orientar fundamentalmente hacia la protección de los derechos humanos, que es la misma idea de nuestra Constitución y de la diplomacia del gobierno bolivariano. Es decir, es positivo que se cree la oficina, pero no genera, quizás desde su punto de vista, no le genera un 100% de confianza. Si no, hay que ir con paso cuidadoso en estas cosas, porque muchas veces estos instrumentos de las Naciones Unidas, estas entidades, en realidad, lo que son es un brazo alargado de los Estados Unidos. No estoy diciendo que eso ocurra ahorita con la Corte Penal Internacional, pero la gravitación de Norteamérica y de los Estados Unidos en las entidades internacionales, estoy incluyendo a la organización de las Naciones Unidas, es muy fuerte. Obsérvalo en esto, el bloqueo a Cuba, menos 3, 4 votos, pero 190 típicos de votos. ¿Canada, Estados Unidos y Israel? Sí. Menos, ciento noventa y tantos votos. ¿Noventa y cuatro? Sí. ¿Ciento noventa y cuatro? Son ciento noventa y cuatro. Bueno, imagínate. Y pide, y lo que se pide es que suspenda el bloqueo por el enorme daño que le hace al pueblo cubano. Bueno, y no lo hace. Son los Estados Unidos, la soberbia norteamericana. Hay un libro de uno de ellos, de un gran senador de ellos que se llama La Arrogancia Norteamericana. Y es verdad en el comportamiento, en las declaraciones, en la doctrina incluso, la doctrina militar. Yo he venido estudiando la doctrina militar desde Obama, que fue el que comenzó a cambiar paradigmas en esa doctrina militar, en lo que en Venezuela llamamos el concepto estratégico militar. Ya lo llaman doctrina militar. Y uno se da cuenta inmediatamente del reforzamiento de una forma neocolonial para intervenir en aquellos países que tienen recursos estratégicos importantes. Fíjese, diputado, nos quedan dos minutos para despedir esta conversación. Pero no quería despedir sin que usted nos diera también su lectura jurídica, política, del secuestro del diplomático Alex Sá, que además se cumplen tres años. Ya se cumplen tres años. Ah, sí. Bueno, eso es extremadamente grave. Eso viola los tratados de inmunidad internacional. Eso viola la propia carta de las Naciones Unidas. Acuérdense que él tiene el rango de embajador. No se trata de cualquier funcionario. Y es una represalia porque él ayudó en el tema de la seguridad alimentaria en Venezuela. Cuando nosotros estábamos que no entraba ningún tipo... Acuérdate que nosotros la importación de alimentos es fundamental casi toda por el Caribe. Bueno, eso quedó bloqueado de facto. Nosotros hemos sido bloqueados de facto, o sea, de hecho, sin necesidad de tener que declararlo. Lo que ocurre es que un pulso infinitamente firme, una conducción clara, una interpretación inequívoca de los momentos estratégicos del presidente Nicolás Maduro ha traído como consecuencia ir nivelando progresivamente la situación. Pero ustedes deben recordar cuando no había ni siquiera papel de higiene, cuando no había aquí los alimentos fundamentales, cuando no había cómo alimentar a nuestros niños, cuando un embajador, ex embajador, por cierto, en Venezuela, llegó y dijo hay que hacer que trille, que chille la economía venezolana. O sea, hay que destrozarla. No pudieron. Ni van a poder. Pero este es un gran pueblo, esta es una gran nación. Nosotros venimos de luchas extraordinarias donde Venezuela sale de su territorio solo para dar libertad y dignidad a otros pueblos. Diputado, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un saludo a Jan. Ustedes bienvenido siempre a este programa. Yo honrado con ustedes siempre. Sí, gracias. Esperando reivindicarse. Sí. Aclara eso. Saludo a Jan. Eso quedó un poco extraño. Sí, sí. Ay, ya jure, este amigo que usted tiene. Oye, este es un amigo muy particular. No me ayudes tanto, compadre. No me ayudes tanto, compadre. No me ayudes tanto, compadre. Gracias por acompañarnos. No me ayudes tanto, compadre.